Necesidades no cubiertas. Una de las ideas equivocadas más comunes, y definitivamente una de las más importantes, en la economía es la que se refiere a las necesidades no cubiertas. Políticos, periodistas y académicos señalan casi de forma continua necesidades no cubiertas en nuestra sociedad que deberían ser provistas por algún programa gubernamental u otro. La mayoría de estas son cosas que la mayor parte de nosotros desearíamos que fuesen más abundantes en nuestra sociedad. ¿Qué tiene de malo? Volvamos al principio. Si la economía es el estudio del uso de recursos escasos que tienen usos alternativos, entonces siempre habrá necesidades no cubiertas. Algunos deseos específicos pueden ser identificados y satisfechos en un ciento por ciento, pero eso sólo quiere decir que otros deseos también se verán menos satisfechos. Cualquier persona que haya conducido en alguna de las ciudades más grandes sentirá sin lugar a duda que existe una necesidad no cubierta de más aparcamientos. No obstante, mientras que tanto económica y tecnológicamente es posible construir ciudades de manera en que existan aparcamientos para cualquier persona que así lo precise, en cualquier lugar de la ciudad, a cualquier hora del día o la noche, quiere decir que debemos llevarlo a cabo. El coste de construir enormes nuevos aparcamientos subterráneos o el de demoler edificios para crear aparcamientos al nivel del suelo o el de diseñar nuevas ciudades con menos edificios y más aparcamientos sería astronómicamente alto. ¿Qué otras cosas estamos dispuestos a sacrificar para poder tener este paraíso automotriz? ¿Menos hospitales? ¿Menos protección policial? ¿Menos departamentos de bomberos? Estamos preparados para soportar aún más necesidades no cubiertas en estas áreas. Tal vez alguien sacrificaría las bibliotecas públicas para tener más lugares donde aparcar. Sin embargo, cualesquiera que sean las decisiones que sé, tomen y más allá de la forma en que se haga, seguirán habiendo más necesidades no cubiertas en otras áreas, como resultado de satisfacer la necesidad de más aparcamientos. Puede que estemos en desacuerdo sobre que vale la pena sacrificar para poder tener más de otra cosa. Pero la clave aquí es que cuando los recursos son escasos y tienen usos alternativos, el simple hecho de demostrar que existe una necesidad que no está satisfecha no es suficiente para decir que debería serlo. En el caso de los aparcamientos, lo que podría aparentar ser más barato, cuando se lo contabiliza sólo en gastos de gobierno, sería restringir o prohibir el uso de automóviles en las ciudades, ajustando el número de automóviles al número existente de aparcamientos, en lugar de hacerlo opuesto. Es más, promulgar y hacer cumplir una ley cuesta sólo una pequeña fracción del coste de expandir enormemente el número de aparcamientos. Sin embargo, este ahorro en los gastos del gobierno tendría que ser comparado con los grandes gastos privados incurridos actualmente en la compra, mantenimiento y aparcamiento de vehículos en las ciudades. Evidentemente, estos gastos no se hubiesen podido realizar en un principio si aquellos que pagan por estos precios no hubiesen considerado que los beneficios valían la pena. Para regresar al principio una vez más, los costes son oportunidades perdidas, no gastos gubernamentales. Obligar a miles de personas a renunciar a oportunidades por las cuales ellos hubiesen pagado voluntariamente grandes cantidades de dinero es un coste que puede que sea mucho mayor a lo que se ahorre por no tener que construir más aparcamientos o hacer lo que sea necesario para acomodar a los automóviles en las ciudades. Lo que esto quiere decir es que la forma en la que este problema, y muchos otros, es presentado no tiene ningún sentido en un mundo de recursos escasos que tienen usos alternativos. Es un mundo de opciones y no de soluciones, y cualquier opción con la que nos comprometamos realizar terminará dejando necesidades no cubiertas. Siempre y cuando respondamos de forma veraz a la retórica política sobre las necesidades no cubiertas, elegiremos arbitrariamente desviar recursos desde otras cosas hacia la que ese día sea la necesidad no cubierta del día. Entonces, cuando otro político, o tal vez el mismo político un tiempo después, descubra que robar a Pedro para darle a Juan ha dejado a Pedro en peores condiciones, y ahora quiere ayudar a Pedro a satisfacer sus necesidades no cubiertas, comenzaremos a desviar recursos hacia otra dirección. En resumen, estaremos como un perro que persigue su cola en círculos y nunca se acerca a ella, independientemente de la rapidez con la que corra. Esto no quiere decir que ya hemos conseguido los compromisos ideales y que deberíamos dejar las cosas como están. Al contrario, nos indica que cualesquiera que sean los compromisos que adoptemos o cambiemos deben verse desde un principio como el sacrificio de una cosa por otra, y no como necesidades no cubiertas. La palabra misma, necesidad, pone de forma arbitraria a algunos deseos en un plano más alto que otros, como si fueran categóricamente más importantes. Sin embargo, independientemente de lo urgente que sea contar con una cierta cantidad de comida y de agua, por ejemplo, para poder sustentar la vida misma, ambas se convierten, pasado cierto punto, en algo no sólo innecesario sino incluso contraproducente y peligroso. La obesidad generalizada entre los estadounidenses muestra que la comida ya ha alcanzado ese punto y cualquiera que haya sufrido los estragos causados por una inundación, incluso si se trata sólo de un sótano inundado, sabe que el agua también puede alcanzar ese punto. En resumen, incluso las cosas que necesitamos con mayor urgencia sólo continúan siendo necesarias hasta que alcanzan cierto punto. No podemos vivir media hora sin oxígeno, pero incluso el oxígeno cuando pasa a un cierto nivel de concentración puede provocar el desarrollo de cáncer y en algunos casos ha dejado ciegos a recién nacidos. Existe una razón por la cual los hospitales no utilizan botellas de oxígeno de forma arbitraria. En resumen, no hay nada que categóricamente sea una necesidad, independientemente de lo urgente que pueda ser en ciertos momentos y lugares y en cantidades específicas. Desafortunadamente, la mayoría de las leyes y las políticas gubernamentales se aplican de forma categórica, debido a los peligros que existen en dejar que cada funcionario se convierta en un pequeño déspota para interpretar lo que estas leyes y políticas significan y cuando se deben aplicar. En este contexto, definir algo como una necesidad de forma categórica es jugar con fuego. Muchas quejas sobre políticas gubernamentales que son básicamente buenas pero que han sido aplicadas de forma estúpida no logran identificar el problema subyacente de las leyes categóricas en un mundo incremental. Puede que no haya habido una forma más inteligente de aplicar una política diseñada para satisfacer las necesidades cuyos beneficios varían de forma gradual y finalmente dejan de ser beneficios. Debido a su misma naturaleza como un estudio del uso de recursos escasos que tienen usos alternativos, la economía trata sobre compromisos graduales, no sobre necesidades o soluciones. Puede que sea por esto que los economistas nunca han sido tan populares como los políticos que prometen resolver nuestros problemas y satisfacer nuestras necesidades. En el curso normal de los hechos, las personas que están gastando su propio dinero en el mercado dejan de comprar la mayoría de las cosas hasta que llegan a un punto en el que las cantidades adicionales aún tienen un poco de valor, pero simplemente no lo suficiente como para justificar pagar su precio. Esto presenta una oportunidad para que los políticos ofrezcan algunas de estas cosas a precios más bajos, subvencionados o incluso de forma gratuita. Ahora, con los precios artificialmente más bajos, las unidades adicionales valdrán su precio para los consumidores. Pero, dado que alguien tiene que pagar las subvenciones, el consumidor promedio puede terminar pagando más, combinando precios e impuestos de lo que valen las unidades adicionales. En resumen, en estas situaciones los consumidores comprarían cosas que nunca hubiesen adquirido si sus costes reales hubiesen sido correctamente presentados por sus precios, en lugar de haber sido ocultados con subvenciones y financiados con impuestos. Se ha sugerido que el gobierno debería proveer trabajos para los desempleados, creando trabajo para satisfacer necesidades sociales urgentes. No hay duda de que existen personas en paro que son capaces de generar una producción que tendrá algún valor para los demás. No obstante, el dinero necesario para contratar a los desempleados también tiene un valor para otras personas, así que no existe una razón a priori para transferir ese dinero de un uso hacia otro. Lo que importa es si existe una razón sustancial. En este caso, como en muchos otros, la decisión más importante es, ¿quién debe decidir? Deben hacerlo las personas que gastan su propio dinero en cosas que ellas valoran o terceros que gastan dinero que se extrajo del público a través de impuestos para satisfacer lo que estos terceros decidan, sin ningún coste para ellos, las necesidades sociales urgentes.